44 minutos pasan de las 8 de la mañana y el financiamiento de medicamentos de alto precio, decíamos antes de la tanda, mantiene enfrentados al sindicato médico y a las autoridades sanitarias. Y las diferencias salieron a la luz después de que el subsecretario de salud pública, Jorge Quian, dijera que algunos abogados trafican con el miedo a morir de pacientes terminales para que presenten recursos de amparo ante la justicia y así poder acceder a esos medicamentos de alto precio. Y esto termina judicializando a la medicina. La gremial médica marcó su rechazo a este planteo afirmando que si las decisiones médicas pasan por los juzgados, es responsabilidad de salud pública. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Martín Fraschini, vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay. Buenos días, ¿cómo estás Martín? Buenos días, ¿cómo andas? Buenos días, ¿cómo te va? Por recibirnos aquí. Bien, gracias por venir. Bienvenido. Y bueno, ustedes además sacaron todo un comunicado que tiene que ver con este tema. Contarle a la gente cuál es la postura del sindicato. Bien, primero que nada contarles que este tema no es novedad. Este tema lo vivimos todos los uruguayos. Ustedes repasan en su familia, siempre hay algún familiar o allegado que tiene una patología que requiere un medicamento, un tratamiento de alto costo y termina recurriendo... Por no estar en la lista del Fondo Nacional de Recursos. O por no estar en el programa integral de la asistencia de la salud o con otro prestador y terminan amparándose en un recurso por la vía judicial en un estado de derecho para adquirir la medicación, el tratamiento que a veces llega en tiempo justo y a veces no. Lo novedoso del tema en este momento es que el viceministro, en un acto público maldonado, como ustedes bien lo dijeron, adjudica la responsabilidad, aparte del cuerpo médico, si uno repasa lo que dijo, adjudica responsabilidad a los abogados y a la industria farmacéutica y de tecnología médica de la emergente judicialización. Y nosotros creemos que lejos de responsabilizar a esta parte que yo comento, los responsables es el mismo ministerio. O sea, el ministerio es el responsable de que hoy en día haya una emergencia de la judicialización de la medicina para que los pacientes logren acceder a determinados medicamentos. Y es el ministerio el responsable quien debería generar un diálogo nacional con todos los actuantes del sistema de salud para poder solucionar esto. El otro día la directora del Fondo de Recursos dijo justamente, explicando de por qué rechazaban las demandas y apelaban, estamos cuidando el dinero de los uruguayos, dijo ella, pero en realidad cuando alguien llega a presentar un recurso ante la justicia es porque es un enfermo y no tiene otra salida que esa. Por supuesto. A ver, para que se entienda, y yo voy a citar algunos ejemplos, para que se entienda bien sobre todo la audiencia que no está empapada a veces los temas médicos. Hay tres premisas que son básicas. Primero, la tecnología. La tecnología avanza, tecnología médica, industria farmacéutica, tratamientos diagnósticos avanza en forma gigantada, es impensable cómo avanza día a día y es una obligación del Estado incorporarlo. Por eso genera, en definitiva, y más que fundado, calidad en la asistencia, calidad en los tratamientos. La segunda premisa es que los recursos son finitos. El Uruguay debe trazarse, y en una gran discusión a nivel nacional con todos los actores, cuál es el objetivo y hasta dónde puede llegar el Estado de Uruguayo para ofrecerle el tratamiento diagnóstico a los pacientes. Y la tercera premisa, y voy a tu pregunta, es que la salud debe ser, el acceso a la salud debe ser igualitaria para todos. Y no lo es. En este caso de los medicamentos de alto costo, ¿por qué no lo es? Y no lo es. Mirá, tenés tres grupos. No lo es porque tienen alto costo y son muy complejos, pero tenés tres grupos bien definidos. No, digo, pero cuando uno accede al Fondo Nacional de Recursos a hacer ese pedido, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el fondo cubre algunos tratamientos y otros no los cubre. Entonces, hay una prescripción de un médico para un determinado tratamiento, el fondo no lo cubre y el usuario, el paciente, tiene que buscar una alternativa. Y ahí surgen los tres grupos bien diferenciados. Hay un grupo de uruguayos que, frente a un tratamiento, frente a un diagnóstico que requiere un tratamiento o un diagnóstico, tiene la posibilidad económica y se va afuera del Uruguay. Díganme si ustedes nos conocen, algún familiar. Paga y listo. Brasil y Estados Unidos son los lugares frecuentes. Otro grupo que tiene la posibilidad económica y la posibilidad sobre todo social y cultural, se ampara en un recurso mediante un abogado, Estado de Derecho, vía judicial y, si en tiempo justo en su enfermedad lo requiere y puede, accede a esa medicación, al tratamiento o al diagnóstico. Y hay otro grupo de uruguayos que son los más vulnerables, que ni siquiera tienen la capacidad, ni económica, ni social, ni cultural de acceder a eso. Ni siquiera un recurso de amparo. Entonces, cuando hablamos de igualdad en el acceso en este tipo de tratamientos de alta complejidad, no existe. ¿A esos uruguayos, de repente, el médico ni siquiera les termina pasando eso? ¿Ni siquiera les indica el tratamiento o el medicamento? Les indicamos los tratamientos, pero no tienen la capacidad de poder hacer la vía. Nosotros indicamos, pero no podemos presionar al paciente para que utilice la vía judicial para poder accederlo. ¿Y a esos pacientes qué les dicen? Y a esos pacientes decimos que el mejor tratamiento es ese. ¿Qué les dicen los pacientes una vez que quedan en esa situación? Y el paciente nos dice que, y queda desamparado el paciente, le ofrecemos lo que tenemos, porque es medicina de medios, con los medios que tenemos, le ofrecemos lo que tenemos, pero evidentemente, en muchos casos, existe algo que es mejor. Yo voy a poner ejemplos. Ejemplos. Antes del ejemplo, ¿estamos hablando de que hay evidencia científica de esos medicamentos? Por supuesto. Claro, pero eso es uno de los que dijo la directora del Fondo Nacional de Recursos, que a veces, lo que termina pasando, que van apelando todas esas sentencias, es porque cuida, no el Fondo Nacional de Recursos, sino la plata de todos los uruguayos, porque a veces no está aprobada la evidencia científica, entonces es gastar un dineral que no lo tiene, tú habías dicho, el fondo es finito, la plata, y a veces se pasa, de hecho, ya se ha pasado en como 5 millones de dólares, ¿no? Exacto. Hay que hacer una rediscusión de cuáles son los objetivos, inclusive hay que pensarse, hay que rediseñar el Fondo Nacional de Recursos. Está bien que se cuide el dinero, y creo que es parte de las funciones que tiene que tener la directora del Fondo Nacional de Recursos, pero no solamente hablamos de los medicamentos para tratamientos oncológicos u otros tratamientos, estamos hablando de otras cosas totalmente diferentes y los uruguayos no acceden. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, pongo un caso particular, mi madre, paciente oncológica. Mamá, no te enojes, le voy a contar. Pero yo lo pongo como ejemplo, porque mi madre tuvo un cáncer de mama, que puede pasar a ti mañana, se hizo la resección quirúrgica del cáncer de mama, el cáncer se estadificó con el estudio anatomopatológico y establecía que luego, en base a esa estadificación, debería hacer quimio y radioterapia. El oncólogo fue muy preciso y dijo, hay un estudio que se hace, un estudio genético del cáncer, que no se hace acá en Uruguay y tiene un costo, y no está financiado por el sistema, que puede volver a estadificar el tumor en base a las especificidades genéticas del tumor y podemos, de repente, evitar parte de la quimioterapia. Mi madre hizo el estudio, el estudio se llama, tiene un nombre, no lo voy a decir, porque sería ser propagada a una determinada técnica, que no lo voy a hacer, pero sea de alrededor de 5 mil dólares, se hace en otro país, se mira el bloque en parafina, se estudia genéticamente el tumor y eso evitó que hiciera parte de la quimioterapia, con los costos que tiene y con... Y mejoró la calidad de vida. Y la calidad de vida que tiene ella. Ahora, Martín, ¿cómo hacemos para que todos los uruguayos accedan al mejor tratamiento posible en el mundo? Porque nos fundimos. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que discutir. El sindicato médico, en la novena convención médica, ha estudiado, lo tiene muy estudiado esto, y en la novena convención médica estableció dos o tres cosas muy importantes. La primera, que hay que crear una agencia independiente que evalúe la tecnología médica y la ciencia, un sistema que acredite los servicios para que incorporen la tecnología. Entonces, en forma independiente y mirando el objetivo... Esto no es lo que hace hoy el Estado, digamos. Hoy no existe eso. No existe. No existe. Entonces... ¿Quién lo analiza hoy? Hoy en día. Y bueno, el Estado. El Estado es responsable. Me pasa que es cosa y parte. Claro. El Estado es responsable. Entonces, ¿cómo lo conformamos? ¿Tiene que ser con personas fuera del Estado? Puede ser por fuera del Estado, control parlamentario. Hay varios mecanismos. Eso lleva a una acreditación de diferentes servicios para que se vende la mejor calidad de asistencia con esos procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Y a su vez, en otra cosa que ha trabajado el sindicato médico fuerte ha sido en el tema de los centros de referencia. Después, nuclear los tratamientos por las patologías y las patologías por los tratamientos para que haya una mejor calidad. Esa ley es una ley que propuso el sindicato médico, que el gobierno la tomó. Está en el poder legislativo, tiene media sanción y es parte también de las cosas que nosotros queremos lograr para cambiar esta situación. Martín, hace unos días se supo que el sindicato FEMI y la industria farmacéutica firmaron una especie de acuerdo de comportamiento ético. ¿Tiene que ver algo de esto? Porque Keane en ese congreso hacía referencia, no solamente a los abogados, sino que a veces piden un remedio que en realidad no es la forma química, sino el nombre comercial. El alcance del convenio que firmamos con la Federación de Médicos del Interior que se firmó con la industria farmacéutica es conocer los límites de nuestros códigos de ética para establecer los límites claros hasta dónde va una parte y hasta dónde va otra para poder interaccionar de la mejor manera y poder evidentemente frente a un determinado problema solucionarlo en la parte que le corresponde a cada uno, pero sin desconocer los códigos de ética que tiene la industria farmacéutica y lo que tenemos los médicos. Doctor Martín Fraschini, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer, Martín. Gracias, Martín. Tenemos que actualizar a esta hora los datos.